¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de novedades de Hyperspin 2021 para TV Box y por supuesto exclusivamente para NVIDIA Shield Android TV Acá me encuentro ahora con Atari 2600, un sistema que ha sido agregado en este mes de marzo para la actualización 3.0 Y vamos a probar varios juegos, aquí tenemos la presentación del sistema Pero vamos a probar, por ejemplo aquí miren tenemos el infame E.T. que fue el que llevó a la quiebra a Atari Y pues ya vieron como enterraron todos los juegos de E.T. y todo eso, pero por qué no? Vamos a probarlo, vamos a probarlo acá, cada juego tiene su video de vista previa y también su caja Vamos a bajarle, a ver, vamos a bajarle un poco Ok, ahora sí vamos a comenzar, ahí ha detectado el mando, como pueden ver estoy con el mando de la NVIDIA Shield Y esto es Hyperspin 2021, ok, se juega con la cruceta, vamos a ver si lo ven ahí Ok, y este juego es bastante nefasto pero vamos a probar los juegos rápidamente Para que ustedes vean la calidad de nuestro paquete de Hyperspin Ok, dejándola presionado, acelera Pero bueno, vamos a probar otro juego rápidamente Ok, este también es un clásico de clásicos, Enduro ¿Quién no jugó Enduro en Atari 2600? Yo por ejemplo pasé horas jugando Enduro Carreras frenéticas, de hecho se hacía de noche, de día Miren acá, miren, estoy jugando, para que vean que estoy jugando Se juega, ah, se juega con la cruceta también A ver, les enseño acá, miren A ver, les enseño acá Vamos a ver si lo pueden ver aquí Ok, derecha Ok, izquierda Excelente juego Había también momentos de neblina Como les digo, de noche Era dificilísimo Pero muy, muy buen juego Bastante recomendado Excelente juego De Activision Como pueden ver ahí Uff, es bastante difícil Ya me estoy enviciando Pero vamos a pasar a otro juego rápidamente Bien, este juego es también otro clásico de Atari 2600 Puro juego famoso señores Vamos a entrar en él Aquí, por supuesto, como siempre les digo Ventaja de Nvidia Shield Que no hay input La respuesta del mando es inmediata Es inmediata Como si estuviéramos jugando en la consola Ahí dice mando detectado Y por supuesto, siempre se me olvida Pero miren Miren acá Abajo, arriba Abajo Este juego Uff Horas de diversión Por Dios Qué buenos juegos tiene Atari A pesar de los gráficos Pero es que los gráficos no hacen Un excelente juego Ah Ok, vamos a ver No, no, no Excelente juego Y esto es, señores Nostalgia pura Nostalgia pura Pero vamos a probar otro juego rápidamente Ok Este es otro excelente juego Que recuerdo bastante de niño Que lo tenía y me encantaba Firefighter Es un juego de bomberos Vamos a iniciarlo Vamos a presionar Start Y acá ya estamos jugando Miren A ver Arriba Abajo Arriba Abajo Estamos jugando Eh Teníamos que apagar las llamas Pero Si les soy sincero No recuerdo bien Cómo Ok, ahora sí Ahora sí Ah Dios mío Qué recuerdos Qué recuerdos De verdad No les estoy exagerando Ni nada Ni nada A mí me encantaba Este juego Ok, vamos a apagar acá El fuego es con la cruceta Hacia arriba A ver Aquí se quieren prender las llamas Nuevamente Dios Cómo es posible Estoy invadido De nostalgia Acá Creo que falta Un poquitín Aquí A ver Ya va Aquí A ver Le echo agua A la señora A ver Ya debe Ah Tengo que rescatarla Ok Aquí tengo que mover Ya va Ya va Debería poder mover la escalera No Ok Vamos a ver Porque solamente teníamos Un botón Y la palanca Pero No hace absolutamente nada Debería poder mover La La escalera Pero bueno No vamos a perder tiempo Y vamos a probar otro juego Prácticamente Todos los juegos Son icónicos En Atari 2600 ¿Quién nos recuerda Esta belleza De juegos Que jugábamos Con amigos Con nuestros hermanos Este de pesca Miren los gráficos Ustedes ven los gráficos Y se acuerdan Esto miren 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 acá Miren acá Miren Izquierda Derecha De Activision También miren Aquí Izquierda Izquierda Derecha Aquí bajamos Demasiado bueno Demasiado bueno Porque aquí Hacíamos competencia Acá Hacíamos competencia A ver Quién pescaba Ahí está Ajá Ya va Ya va Que el tiburón Se lo come Ok Lo saqué Oye Que excelente juego Todavía se puede jugar Miren Miren A ver Ya va Se lo comió el tiburón Pero vamos rápido Aquí Ok Perfecto Ya va Uff Vamos 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 Se lo comió Ok Sube De verdad Hacer competencia En este juego Es bastante genial Pero vamos a probar Otro juego Por casualidad Recuerda que esto Frogger El famoso Frogger Vamos a subir un poquito El volumen Miren Miren esto Señores Esto es Arte Pero arte Pura Hyper Spin 2021 Para la NVIDIA Chip Cada mes Vamos agregando Nuevos sistemas Y pues Vamos a comenzar Vamos a comenzar Acá A ver Ok No le había colocado Start Ok Mando de NVIDIA Chill Aquí pueden ver Siempre les muestro Como voy jugando Nada de Input lag Y poder Revivir Estos juegos Es magia Pero magia De la buena Poder revivir Todos estos clásicos En la NVIDIA Shield En nuestro televisor Aquí Ah Ok ¿Qué pasó? Ya va Ya va Voy a perder Voy a perder Ah Ok Tengo que ganar Una Vamos a ver Ok Y no tener que Adquirir La consola Ahí Listo Es magia pura Tener todos estos juegos Al alcance De tu Consola En video Chill Vamos a probar Otros juegos Rápidamente Oye Este juego Es Bueno Es que Fueron muchos juegos Los que yo jugué De Atari Porque Yo comencé Primero con Intellivision Pero luego Salté a Atari No estaba la NES Todavía Este juego Lo vivía jugando Con mi hermana Miren esto Miren esto Vamos a comenzar Acá un nuevo juego A ver Con el A Saca la lengua Miren Ay Con la cruceta Hacia arriba Acá también Hacíamos competencia Como en el de pesca Acá El que coja Mayor Insectos La mayor cantidad De insectos Es bastante complicado No se crean No se crean Pero son juegos Que podemos Todavía Todavía Podemos Uy 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 Todavía podemos Jugar con un amigo Con un familiar Y podemos pasar Un rato Demasiado chévere Con este juego Y Y es competitivo Es algo competitivo Ah Pero es muy difícil Es muy difícil No recuerdo Que fuera tan difícil Pero es demasiado Excelente A ver No 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 Ya va No Al fin Cogí una Vamos a probar Otro juego Oye Este juego Lo vi Pero no Eso sí No sabía Cómo se llamaban Aquel entonces Los nombres Poco importaban Pero ahorita Que lo estoy viendo Cómo jugábamos Esto Nosotros le decíamos El juego Del hielito El juego Del hielito Vamos a comenzar Una nueva partida Y estoy viendo Que es de Activision No recordaba esto Así que miren Abajo Miren 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 Abajo Abajo Tenemos que tener cuidado Con esas gaviotas Ahí Sube Es demasiado Bueno Activision Hacía excelentes Juegos En Atari 2600 Ahí me voy Hacia arriba Aquí 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 Para que vean Que no hay Input lag Arriba Pero Ah Tenía que poner Ya va Ok Ahora sí puedo Ok 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 A ver No recuerdo Bien el objetivo Del juego Creo que Obviamente Todos Tenemos Que poner Las azules Bueno Y aquí No me da chance Pero Para no perder Tiempo Vamos a hacer Esta línea Y Cambiamos De juego Ok Ah Ya se abrió La casita Se abrió El iglú Allá arriba Excelente Juego Vamos a probar Otro Y por supuesto ¿Quién Nos jugó El famoso Galaxian En Atari 2600 Vamos a iniciarlo Y colocamos Una nueva partida Con Star Vamos a ver Miren Acá Izquierda Derecha Oh Me han derrotado Me han derrotado Nuevamente Nuevamente Izquierda Derecha A ver A ver A ver Vamos a ir disparando Ok Uff Por poco Por poco Siempre les quiero mostrar Que estoy jugando Con la mayor La mejor respuesta En el mando Porque mucha gente Dice Que no se puede Jugar En emuladores Pero Están Equivocados Miren 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 esto Esto es pura belleza Y pura nostalgia Pero vamos a probar Otro juego Pues también El clásico Jaws Que jugamos En la NES Está en Atari 2600 Yo por mi parte No lo llegué a jugar En Atari Sino en la NES Y también por supuesto Lo llegué a ver En Arcade Es decir En las maquinitas En las recreativas Pero vamos a colocar Una partida A ver Ah miren Ya estoy jugando Miren Miren esto Uff Ok Ah Ya va La física Uy Que bueno Ok El huevo El huevo Ok Vamos a mostrarles Acá Miren Miren como me desplazo A ver Para acá Excelente juego Excelente juego Dios mío Dios mío No recordaba Jaws En Atari De hecho No lo llegué a jugar Pero Excelente juego Claro que la versión preferida Es la de NES Pero Vale la pena probar Este clásico De Atari 2600 Vamos Oh Ahora si Agarro el huevo Vamos Oh 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 Y nos vamos Con otro juego Clásico De clásicos Mario Bros En Atari 2600 Así que Vamos a iniciarlo Otro juego Que debe valer la pena Miren Oficial de Nintendo 1983 Presionamos Start Y comenzamos Una partida Vamos a ver acá Ok Ahora si Oh Dios mío Se ve un poquito terrible Porque estamos acostumbrados A la versión de NES Pero miren Acá Derecha Izquierda Derecha Izquierda Saltamos A ver Saltamos Saltamos Me cogió la bola Me cogió la bola Oye Pero es terrible Vamos a ver No, no, no El juego fue adaptado Atari En 1983 Pero vaya Que el juego Es terrible Claro Que tiene la misma mecánica Si se puede jugar Pero es que Bueno Ya estamos Acostumbrados A otra cosa Vamos a ver Si puedo Coger acá Uy Uy A ver A ver Aquí Ok Necesito saltar Ok Perfecto Y la rápida La rápida Esta es la moneda Wow Dios mío Y bien amigos Yo por ahora Me despido Voy a seguir probando Voy a seguir jugando Juegos de Atari Estos juegos de antaño No olviden que toda la información De nuestro paquete de Hyperspeed Se encuentra en la descripción De este Y todos los videos relacionados Con Hyperspeed Desde nuestro canal También están Todos los enlaces De contacto Ya sea Gmail Telegram O por supuesto Discord Y bueno Yo me despido Hasta la próxima oportunidad Recuerden Cualquier duda Dejarla abajo En los comentarios Siempre estamos leyendo Todos los comentarios Pueden solicitar Las preguntas que quieran Pueden hacer las preguntas Que quieran Y pueden solicitar Una lista detallada De los juegos y sistemas Que incorporamos A la fecha de hoy Yo me despido Y será hasta la próxima oportunidad ¡Gracias!